Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Resumen de Centelequia. En esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección que, si a ustedes les gusta, va a ser habitual del canal. Así que, simplemente den su afirmación con un like y será una de nuestras nuevas secciones. Se va a llamar 5 ideas que pueden servirte como cientista social. Si estás estudiando ciencias sociales, al igual que lo he hecho yo, yo estudié la carrera de Ciencias de la Educación, o licenciatura en Ciencias de la Educación, que me da un título de cientista social, como se dice en mi país. Seguramente habrás escuchado un montón de ideas filosóficas, al menos en su germen o en su expresión más básica y elemental. Y es que la filosofía es el tronco común o disciplina madre de la cual beben todas las otras disciplinas, tanto naturales como sociales. Y está bueno que, como humanistas, nosotros comprendamos a la perfección, o al menos empecemos a discernir fino, algunos autores y algunas ideas y algunas corrientes que tal vez no nos los han transmitido o no nos la han enseñado tan claramente, porque no es específico de nuestras carreras saber tanto de filosofía. Así que sin más, vamos a empezar a repasar estas brevísimas ideas para que puedan servirte como una herramienta de comprensión e interpretación. La primera. Habitualmente se suele decir desde el punto de vista del sentido común de las ciencias sociales que, si bien es un sentido común científico, es simplemente repetir algunas ideas que se volvieron memes o se volvieron de profunda repercusión sin consultar realmente la fuente o el autor, la cual es contradictoria a precisamente esa idea que se está divulgando. Habitualmente se suele decir que Hobbes afirmaba que el estado de naturaleza era un estado de guerra total de todos contra todos donde primaba la supremacía del más fuerte. Vamos a ver, si el más fuerte tuviera supremacía sobre los más débiles, vendría a ser un estado de facto, un estado al uso como cualquier otro estado. Puedes llamarle tiranía, despotismo, democracia, como ustedes quieran, pero hay determinados sujetos que imponen sus normas, leyes o deseos arbitrarios sobre otros que son súbditos y le obedecen. Entonces eso no sería un estado de naturaleza, sería un estado de gobierno civil común y corriente. Vamos a ver, lo que dice Hobbes es exactamente lo contrario. Es mitad verdad y mitad cierto. Por lo tanto es una falacia, algo que pasa por verídico o por verdadero fácilmente. Hobbes dice que el estado de naturaleza no es un estado de guerra de todos contra todos, pero afirma igualmente que en el estado de naturaleza nadie es más que nadie, porque algunos son fuertes y otros serán astutos y otros se aliarán entre sí en tu contra. Entonces lo que está remarcando Hobbes es que constantemente la vida corre peligro en el estado de naturaleza. Hay una incertidumbre por la vida y los bienes que cada uno produce y por lo tanto sí es necesario la constitución del estado de gobierno civil para reducir o subsanar esa incertidumbre que se siente. Entonces ahí sí es comprensible la diferencia entre estado de naturaleza y estado de gobierno civil. Vamos a ir con la segunda idea, un poco errónea o que tal vez debe hilarse un poquito más fino. Habitualmente se suele decir que la metodología de investigación en ciencias sociales que inicia Nietzsche, llamada genealogía y que luego es retomada en el siglo XX por el investigador Michel Foucault, es la búsqueda del comienzo, del principio de un fenómeno, de los precedentes, de los antecedentes, hasta el último, para encontrar el origen. Es decir, se suele decir habitualmente que la genealogía es la búsqueda del origen de un fenómeno social, lo cual es abiertamente erróneo. ¿Por qué? Porque la palabra origen no puede usarse como sinónimo de principio o de comienzo, y ya veremos por qué. Esto es hilar fino, es verdad, pero debemos tener ciertos criterios. La palabra origen en alemán, Ausbruck, viene a significar lo mismo que en español, viene a ser un sinónimo de originario, de original. Entonces, si nosotros decimos que es la búsqueda del origen, estamos diciendo que es la búsqueda de lo original de un fenómeno, de lo que le es propio, de la esencia misma de ese fenómeno. Y lo que Nietzsche dice, y Foucault retoma, es exactamente lo contrario. La búsqueda del principio es para demostrar que no hay nada original o esencial o consustancial en ese fenómeno, sino que fue la imposición arbitraria de una verdad efectiva mediante unas relaciones de poder y de fuerza. Entonces, si es arbitrario, si es cultural, si es convencional, no es original. Esta es la distinción que hay que tener cuidado y que no hay que confundir. Tercera idea. Habitualmente se suele decir en las casas de altos estudios de ciencias sociales que pensadores como Michel Foucault o incluso Pierre Bourdieu pertenecen a la corriente crítica, lo cual todos estaríamos de acuerdo. Pero otros, con un poco menos de criterio, dicen que pertenecen a la corriente de izquierda. Y por izquierda, algunos se afinan más en decir izquierdas, con S en plural. Es decir, un sentido un poco menos estricto. Lo cierto es que uno puede ser perfectamente un pensador crítico porque pensar, filosofar, es precisamente eso. Es ponerse en la vereda de enfrente. Es pensar, reflexionar, criticar, tener un juicio, un criterio, un discernimiento diferente al sentido común o al status quo de las cosas y de las interpretaciones. Entonces, esa es la primera aclaración. Pensar y filosofar es siempre desde un punto de vista crítico. Ahora, para el arma fino, también podemos aclarar que, por ejemplo, Foucault no era un crítico y marxista. De hecho, Foucault es abierta y declaradamente antimarxista y anticomunista. Cree que los gobiernos comunistas son gobiernos despóticos y destactoriales que socavan las libertades de las personas. Así que no podemos encasillarlo dentro de la corriente crítico-marxista. Sí hay corrientes y pensadores crítico-marxistas, como por ejemplo la escuela de Frankfurt, pero no es el caso de Foucault. Última idea, y seguramente si estudias ciencias sociales, una que has escuchado muchas veces y a veces de forma correcta o a veces de forma incorrecta o poco detallada. Karl Marx, que es un pensador que se ve mucho en ciencias sociales, fue el primero en afirmar que la estructura económica de una sociedad, es decir, su modo de producción y la desigual distribución de capital que hay al interior del modo de producción, equivale o es la que produce las relaciones sociales de producción, es decir, cómo se organiza la sociedad para producir. De tal modo que la superestructura social, educación, sistema jurídico, religión, valores de una sociedad, está basada en su modo de producción económico. Y como diría Norberto Bobbio, para ser marxista no basta con afirmar la supremacía del ámbito económico sobre todas las otras esferas sociales, pero sí basta con negarla para no serlo. Es decir, todas otras corrientes, que es las que se suelen denominar de forma aceptada superestructurales, es decir, centradas en cuestiones reformistas y culturales, no tienen que ver con el marxismo clásico. Es decir, cuestiones que tienen que ver con reformas educativas, de valores, imposición de nuevas agendas, no tienen que ver con lo que se llama marxismo clásico, el cual es ortodoxo y económico. Para el marxismo clásico, si no cambia la estructura económica de una sociedad, no cambia nada. Evidentemente, para que se dé ese cambio, tiene que haber un cambio de mentalidad en un proceso dialéctico, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video. Pero bueno, quédate con esta última idea. Para ser marxista no basta de afirmar la supremacía del económico sobre lo social, pero basta para negarla para no serlo. Así que hasta aquí nuestro brevísimo y curioso repaso por algunas ideas filosóficas para que puedas hilar fino y discernir básicamente entre unos autores y corrientes y otros para básicamente tener un poco más de criterio en tu formación como cientista social, que siempre está bueno hacer quedar bien a nuestra disciplina. Como cientistas sociales nos basamos mucho en la teoría y está bueno que por lo menos en lo teórico no nos equivoquemos, ya que no tenemos tanta apoyatura en lo práctico, lo experimental, lo observacional, y sí en la interpretación y la hermenéutica de los autores. Hasta aquí nuestro repaso, si te ha gustado por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y ciencias sociales. ¡Gracias!